Diciendo, DIM, DIM, mi Medellín. DIM, 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 mi Medellín. Cuéntanos más o menos cómo fueron las sensaciones del partido, cómo lo viviste, cómo lo sentiste. No, creo que fue un partido muy importante, creo que un clásico es un clásico, imagina esta distancia de semifinal, creo que no hay que cometer ningún tipo de error porque no lo cobran. Bueno, creo que fue un partido muy aguerrido, donde el más mínimo error te pueden cobrar y bueno, gracias a Dios no se dio la victoria, pero bueno, el empate nos deja bien. Bueno, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes para el partido de vuelta? ¿Cómo se están preparando todos? ¿Cuál es el ánimo que tienen? No, no, creo que semifinal y más con el rival de patio, eso se prepara a muerte. Creo que fue una semana bastante intensa, con mucha concentración. Creo que el profe Montoya nos mantiene muy al mar y muy concentrado de lo que quiere con el equipo. Y bueno, con la ayuda de Dios el fin de semana sacar el mejor resultado. Bueno, vamos a contarle a los hinchas, ¿quién es Andrés, el Titi y Rodríguez? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo empezaste en el club? ¿De dónde vienes? Bueno, tengo 20 años, estoy desde los 6 años en el club, cuando se fundó arriba en Llano Grande, como una escuelita en la base aérea. Y todo el proceso de categorías en la escuelita, poni fútbol, asobí en campeón en los varios torneos. Tuve una salida de acá, dos años, a la fundación de Jairo Palomino. Esos dos años que salí con la fundación, goleador de las dos categorías, y vuelvo al Independiente Medellín. Y bueno, el equipo que amo y me ha dado la oportunidad de muchas alegrías, quedar campeón, goleador en distintos torneos. Bueno, escuchamos en otras entrevistas, que no te acuerdas cuántos goles tienes, pero no tienes un sondeo de más o menos. No, 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 porque como jugamos Liga y Sub-20 también, de pronto se puede mezclar, uno cuenta de una categoría, de una Liga con otra, pero más de 12, 13 goles ya en el Sub-20. Listo, él era Andrés, muchas gracias, que les vaya muy bien, mucho ánimo para el próximo partido. Seguimos con más DIN TV, no se desconecten. Bueno, para DIN TV nos encontramos con Sebastián Botero, el asistente técnico de la Sub-20. Sebas, ¿cómo viste el partido? A ver, creo que fue un juego muy disputado, sabíamos que el componente, digamos, emocional y mental del jugador en un partido como este podía influir, el escenario, el rival. Me parece que nos costó mucho los primeros 20 minutos, ya después creo que el equipo se soltó mucho más a jugar, digamos que fuimos a acordes a la propuesta, digamos, de nosotros de ser más ofensivos y tratar de buscar al alto rival, pero bueno, creo que sabíamos que iba a ser un partido cerrado y al final me parece que el empate es justo para los dos. Claro que sí. Bueno, vamos a contarle un poquito a los hinchas cómo fue ese proceso para llegar a la final, en la llave pasada con quién se enfrentaron. Sí, ha sido un proceso, digamos, más que todo, que quiero felicitar al profe Abid Montoya, que es el técnico oficial de este equipo y que ha hecho un trabajo, digamos, grandioso con los jugadores porque se tomó el equipo en una posición no muy buena y afortunadamente pudimos clasificar en la última fecha como cuartos. Hicimos una remontada impresionante. El grupo se comprometió, hay muy buen talento y digamos que el material humano es lo que hace que un entrenador pueda tener herramientas para poder lograr los resultados. Y creo que el equipo fue subiendo y fue encontrando, digamos, ese juego que quería el profe en la parte, digamos, de la presión, del tema de la posesión y ser un equipo mucho más intenso. Y lo fue encontrando con el paso de los partidos y en la fase pasada eliminamos un gran rival como lo fue en Once Caldas, que fue un rival muy complicado. Luego Cali, que sacamos el resultado allá en Cali después de haber empatado de los dos acá y ganamos en penaltis allá, un partido muy difícil. Y ahora esta fase de semifinal, que también es una fase complicada ante el rival de Patio, que sabemos que tiene muy buenos jugadores y esperando que en la vuelta podamos ser nosotros los que saquemos esa ventaja. Claro que sí, Sebastián. ¿Cómo es la preparación esta semana para el partido de vuelta? No, no se cambia nada. Yo creo que en esta fase, digamos, cuando ya se juegan finales es más el tema mental y el tema del plan estratégico, de lo que se va a hacer en el partido y lo que se trabaja. O sea, no es tanto, digamos, hacer hincapié en algo en especial, sino sobre todo en el tema de lo que va a ser el plan para diseñar el partido y ser conscientes de la fase que estamos jugando y la situación que representamos y que tenemos que hacer un buen partido de vuelta. Me parece que tenemos un muy buen equipo, un equipo que tiene mucho talento y que viene, digamos, en ascenso. Entonces hay que aprovechar ese tema, digamos, del rendimiento de los jugadores y lo encontramos en curva ascendente y ojalá en el partido de vuelta, que va a ser igual de difícil, poder ser un poquito más, digamos, propositivos, un poquito más ofensivos, encontrar más situaciones de gol para poder solucionar el partido y poder jugar la final. Claro que sí, Sebastián. Esperamos que les vaya muy bien y les deseamos todos los éxitos. Eso es todo por DIN TV. Sigan ustedes conectados. Diciendo DIN, DIN, DIN MESA GIN.